Gonzalo Carlos Bálar, eso nos va a comentar, bueno, si hay algún tipo de infracción al realizar esta práctica, la verdad es que el comportamiento es bien singular, por decirlo menos. Muy buenas tardes, Carlos. Hola Eli, ¿qué tal amigo de Panamericana Televisión? Muy buenas tardes, estamos aquí, ustedes pueden ver atrás, tenemos nada menos que la fachada de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y tengo que decirles algo a ustedes, empezó el circo, empezó el show en la ciudad de Trujillo y tenemos un showman de primera, porque el señor Fernández se está ganando esa opinión, esa cualidad, que ya la habíamos visto como precandidato, por supuesto, lo está dando a conocer hoy, nada menos que con la banda presidencial o la banda del alcalde municipal de la provincia de Trujillo, no se sabe. Es por eso que estoy esta mañana, nada menos, o esta tarde, con el doctor Alfredo Galindo, que es abogado de profesión y además es el decano del Colegio de Periodistas de la Libertad. Y de antemano, ya el señor Fernández, desde que ingresó, tuvo un enfrentamiento con todo el mundo y en ese grupo está la prensa, porque ha denominado a la prensa trujiana como mermelera. No tiene necesidad de utilizar la prensa, nos ha dicho, pese que algunos medios han logrado sacarles alguna respuesta, pero le encanta la figureteada y vamos a tratar el tema de la banda presidencial, porque sabemos también que a nivel nacional, un representante de protocolo en Erectipa le ha abierto una denuncia fiscal por haber utilizado la banda presidencial, como ustedes han podido ver exactamente los colores de nuestra bandera, la que lleva el presidente de la República. Estamos con el doctor Alfredo Galindo. Doctor Galindo, muy buenas tardes, bienvenido. Estamos en vivo para la edición de Mediodía de Panamericana. ¿Hay dolo? ¿Hay laborer utilizado esa banda que aparentemente es presidencial? Buenas tardes. Respecto a que si hay dolo para que se configure como delito, ya que hay una denuncia ante el Ministerio Público, en mi apreciación jurídica considero que el hecho es atípico, porque es una simple banda, rojo y blanco. Lo que diferencia es la insignia. Se ha consignado allí, en la banda, la insignia del escudo de Trujillo y del dios Mochica. Entonces, si hubiera el escudo de Perú, diríamos que ya habría indicios de responsabilidad penal, pero aquí en este caso solamente queda en el plano del show, del figuratismo, del anécdota. Bien. Doctor, ya que estamos con usted en estos momentos, como decano del Colegio de Periodistas, ¿cuál es la opinión respecto a ese comportamiento que ha tenido con la prensa liberteña el actual alcalde provincial? Claro. Criticable desde todo punto de vista. Nosotros, en Palacio de Gobierno, el día martes, como Colegio de Periodistas del Perú, hemos ido a exigir a la Presidenta de la República respeto a nuestra profesión de periodista y comunicador social, respeto a la condición de colegiado y respeto de todo funcionario público para la labor del periodista que está en ejercicio de su función periodística, de informar. Entonces, actitudes de esta naturaleza me parecen altamente reprochables. Carlos. Sí, adelante, te escucho. Sí, sin lugar a dudas, al señor Fernández, alcalde de Trujillo, le gusta llamar la atención porque la fotografía se le ve feliz con esta banda, que bueno, no es presidencial, pero quería dar esa impresión, ¿no? Esa imagen con las manos alzadas, como si estuviera saludando a una gran multitud. Y bueno, llama la atención también lo del polígrafo, porque tú lo narrabas muy bien, como si fuera un show, prácticamente. Ahora, quisiera saber cuáles son este tipo de acusaciones o investigaciones que hay sobre el señor Fernández para que él se sometiera a un tipo de acción como la del polígrafo. Y por otra parte, ¿quién le pone esta banda? Bien, en el caso del polígrafo es algo que nos ha sorprendido a nosotros totalmente. Él parece que ha contratado este polígrafo que, según lo hemos hecho el seguimiento periodístico, es integrante de una compañía de bomberos de Miraflores en Lima, tiene esa especialidad el amigo polígrafo, y bueno, de un momento a otro aparece. Y tengo que contarles a ustedes que el único que se ha hecho a la prueba del polígrafo ha sido él, porque los funcionarios de la municipalidad se negaron a hacerla, y solamente él y sus regidores, que fueron por su partido, de Somos Perú, ellos sí se han hecho esta prueba del polígrafo, y luego después los otros regidores, los otros partidos que han llegado también, van a formar parte de este consejo de regidores, no han pasado la prueba, tampoco los funcionarios del municipio, inclusive les cuento también, como otra acción, el hecho de que solamente los regidores de su partido han recibido la cinta y la medalla de regidores. Los otros regidores han tenido que comprarse su cinta y su medalla por un precio de 180 nuevos soles, entonces, inclusive, no se les hizo llegar la invitación a su juramentación. Luego después también, en la misma juramentación, vapoleó a una regidora de oposición a la hora de juramentarla, en la que ella dice, juro por Dios y por las mujeres violentadas, y él le responde y jura también por el hecho de que no me vayan a quitar mi carro a través de las grúas, le dice a ella, a la actual funcionaria y a la actual regidora de la municipalidad de la Procesión de Trujillo, que no es de su partido. Como una falta de respeto, ¿no? Así es, como una falta de respeto total para la mujer liberteña, y no hay que olvidar de que él tiene un caso que se está viendo y se va a revisar ya por segunda instancia, en la que le faltó el respeto a la Policía Nacional, a un efectivo de la Policía Nacional en el Distrito de Moche, en donde le falta el respeto, ella le abre el proceso, le gana, él ya está sentenciado, y se espera solamente que la Corte Superior de Lima ratifique esta sentencia y generaría la suspensión en la alcaldía y asumiría el teniente alcalde, de todas maneras, la Municipalidad Provincial de Trujillo. Esa es la situación por la que se está esperando y tiene también, está inmiscuido en un tema de lavado por parte de su hermano, que fue también el alcalde de Nuevo Chimbote, que está en estos momentos, no está habido. Son esas cositas que le están quedando ahí y bueno, se espera pues seguramente a una respuesta por parte del Poder Judicial lo más antes posible respecto al tema que tiene, pero ya te digo que ha generado un descontento entre parte de la población, que ellos pensaban, bueno, es el clásico loquito, pero un loquito que no falta el respeto, él ha ido con todo realmente y hay que esperar. Nadie tiene realmente la potestad, pese a ser una autoridad, de ser lo que más crea conveniente. Han escuchado ustedes inclusive la posición del Colegio de Periodistas de la Libertad, el del decano de periodistas del doctor Alfredo Galino y su posición. Respecto a lo de la banda, volviendo al tema, no hay dolo, definitivamente, no hay dolo, ¿no? Pero le gusta, él va a generar y seguramente que vamos a tener más exposiciones por parte de él. Ayer se hizo, por ejemplo, para terminar él, ayer se hizo una exposición, generó, él tiene un Facebook, el que transmite todos sus hechos y bueno, lo puso con vista a la Plaza de Armas donde se encontraban un grupo de serenazgos que cuidan la Plaza de Armas y dijo, ahí están los holgazanes, estos son los del Sindicato de Seguridad Ciudadana, miren cómo trabajan. Y bueno, comenzó ya las respuestas en su Facebook donde la gente le decía, pero usted quedase ahí en la ventana también, usted póngase a trabajar. Todo este espectáculo que está generando y bueno, ha ofrecido que va a envejecer la ciudad. Vamos a ver, hasta el momento no lo ha dicho, cómo va a ser el mejoramiento del sistema ambulatorio, las pistas de Trujillo, solamente se le ha pasado en este enfrentamiento inclusive con los sindicatos que ya lo han puesto en la mira y que lo han hecho, lo han estado probando ya con la posibilidad de que más adelante hayan algunos reclamos porque quedan algunos reclamos pendientes de la administración anterior. Carlos, pareciera que el señor Fernández tiene alguna intención, tal vez en el futuro, de ser presidente de la República, no lo sabemos, Lo ha dicho, lo ha dicho. Su actitud, bueno, es confirmado entonces, pero su actitud Sí, lo ha dicho en la juramentación. lo demuestra, esas ganas de protagonismo, al parecer, por su comportamiento, lo podemos indicar. Lo cierto es que Moche, sí, muchas personas felicitan la labor cultural y el impulso al turismo que ha dado con estos huacos eróticos. Ahora también hay cuestionamientos, pero como tú bien precisas, todo tiene que estar en manos de las autoridades pertinentes y determinar si efectivamente hay algún tipo de falta a la ley. Muchas gracias, Carlos, también al abogado.